Cuando empecé a luchar, había un partido, ahora hay partidos. Había una iglesia, ahora hay iglesias. Los muchachos ya tienen otra visión, las relaciones, la sexualidad. Bueno, el matrimonio mismo. A mí me dices que yo tengo una cercanía con los Millenian, ¿qué tengo que ver con ellos? Quizás porque tengo una actividad en redes, hago videos porque tengo temas. Soy un adulto, un hombre con muchos años de experiencia, de lucha. Empecé muy joven también. A los 19 años de edad empecé soñando en cambiar este país. Y debo decirte que lo que yo considero hoy fundamental y que tiene que ver con los jóvenes es el tema, por ejemplo, de la regulación de la marihuana y de la amapola. Y es un tema que a mi generación le molesta y no les parece adecuado. Te puedo decir que es la primera generación que rompe una ecuación. Los padres le enseñaron a los hijos. Esta generación le enseña a los padres y a los hijos. Porque el acceso a las tecnologías de comunicación son de ellos y los que hemos aprendido somos nosotros. Ya la democracia para ellos ya es una realidad. Nuestra generación, y tengo la satisfacción, luchamos por participar y luchamos por que se nos escuchara. Ellos ya llegaron al ámbito en que se les escucha y participan. No es aprovechen esa oportunidad de participar. Porque ellos ya encontraron, ya no tuvieron que luchar por lo que nosotros luchamos para poder tener derecho a expresarnos con libertad. Ellos son los que van a tener las condiciones de la economía y del futuro de este país. Y que lo decidan otros por ellos va a ser lamentable porque la visión de los otros es más conservadora y es más difícil que se acople a lo que ellos quisieran tener del país y del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.